... Frente al Senal, ¿cómo está trabajando el equipo? Sabiendo al rival que visita en el sábado frente a Lanús. Bueno, bien. Se trabajó bien, así que ya estamos culminando la preparación. Así que todo bien. Gabriel Gonzalo, de Estadio 3 Cana 3 Rosario. Pero le quería preguntar, ¿qué partido imagina? ¿Qué desarrollo de juego imagina de cara al juego del sábado? Un partido que va a estar muy disputado. Creo que va a ser un partido intenso. El rival propone, más en su campo propone bastante. Tiene jugadores de una calidad importante y con experiencia. Entonces creo que va a ser un partido difícil. Gabriel, buenas tardes. Iván Cardanza para el Número Mundial. Le quería consultar por Banjioni, ¿cómo lo ve anímicamente? A veces uno como entrenador tiene que tomar decisiones que no tienen que ver con la afinidad y sí con el profesionalismo. Le pregunto cómo lo ve y si hay alguna posibilidad de verlo como segundo marcador central. Sí, de ánimo está muy bien. El Piri está muy bien y sí, es una de las posibilidades donde también está entrenando. Gringo, estamos en vivo para el canal público de la provincia de Santa Fe. Bueno, consultarte cómo se afronta esta seguidilla de partidos, con alguna ausencia pero con recuperaciones también. Con muchas ganas, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad de poder hacer lo mejor que podamos y ir partido a partido como lo hicimos hasta ahora. No cambian nada. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Tendríamos unos días más para que no pase nada o si tomamos la decisión de poder ya contarnos? Pero ya esta semana ya trabajó normal. Gabriel, acá, buen día. Estamos en vivo para el ET3. Teniendo en cuenta el rival, la peligrosidad que tiene el rival de mitad de cancha para adelante, si tenés pensado volver a esa línea de 5 o no lo tenés pensado y vas a seguir con la línea de 4. Entrenamos de un posicionamiento que creemos que es lo mejor y sobre esas líneas uno puede hacer cambios, pero sí, ya tenemos claro cómo vamos a jugar. Gabriel, muy bien, estamos en vivo para el 2 a 14. Preguntarte cómo te sentís vos ya varios meses, obviamente al mando y a la conducción de New West. Esta alegría, me imagino, de buscar, de tener una identidad de equipo, que más allá de la seguidilla, ese famoso, se juega cada tres partidos. ¿Está bien? ¿Lo notás bien? ¿Ves el crecimiento? ¿Y si tenés esa alegría, básicamente, por todo lo que se está logrando? Yo estoy muy bien, muy contento. No te voy a decir que no estoy cansado, pero sí estoy cansado. Y creo que lo más lindo es el día a día que tenemos con este grupo de jugadores y con toda la gente, con el jardinero, con el que está en el hotel. Acá se trabaja con una armonía muy linda. Y cada uno de los que estamos acá, si podemos dar un plus, lo hacemos. Pero yo estoy muy contento por todo lo que se está haciendo. Y estoy contento de ver a muchos chicos también hoy, tener la posibilidad de tener otras herramientas, que no solamente es fútbol, sino otra cosa. Así que estamos bien. Gabriel, ¿qué tal? Rodolfo Parodi, del diario La Capital. Ayer hablábamos con Ramiro Sordo y destacaba el mensaje que le bajabas al plantel y que él creía que habían incorporado, que es entender que hay que jugar con y sin la pelota. ¿Crees que por ahí esa es una de las valencias más importantes que conseguiste en este tiempo? Sí, porque el fútbol se juega con y sí. Y creo que eso se trabaja, no es solamente un mensaje. Porque si digo una cosa y no lo llevo a la práctica o no hago algo para que ese mensaje tenga fuerza, no sirve de nada. Nosotros tratamos de hacerlas con nuestras cosas. Y bueno, es una de las cosas que este grupo, la verdad, que está consiguiendo. Pero yo creo que todas esas cosas lo hacen los jugadores. El entrenador poco puede hacer o poco... Hay que darle muy poco valor al entrenador. Sí, a los jugadores que intentan y que van por eso. Gabriel, buenos días. Juan y Carduzzi para Galera de Bastón. Lanús disputó siete partidos en condición de local, perdió solo uno, fue ante River. ¿Cuál va a ser el factor más importante para traerte los tres puntos a Rosario? Bueno, creo que vamos a tener que trabajar en las dos fases de lo que es, ¿no? Que la parte defensiva nuestra va a ser muy, muy importante. Pero también te digo que creo que también o vamos a tratar de poder ser protagonista del partido. Yo sé que va a ser muy difícil, yo sé que es un rival muy difícil más en casa, como lo estás diciendo. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que hacer un trabajo duro, va a ser un partido largo. Así que yo creo que, bueno, el que esté mejor, yo creo que se va a quedar con los tres puntos. Gabriel, ¿cómo te va? Buen mediodía, estamos en vivo para el noticiero de la gente en la pantalla de Telefe. Ayer en Uruguay se oficializó y llegó el Loco Bielsa como nuevo entrenador de la selección uruguaya. Fue muy elogioso para con el fútbol argentino, también para con Neubel siempre presente. ¿Qué te genera que una persona como Bielsa haya regresado a dirigir al menos al fútbol sudamericano y a una selección por lo que significa la imagen del Loco para Neubel también, por supuesto? Bueno, es algo muy lindo para todos los, primero para todos los hinchas de Neubel, para mí también, porque he pasado tiempo con él, en el hecho del entrenador y yo jugador. Ya lo he repetido muchas veces lo que a mí me generó y es una alegría para todos, pero para mí, para todos los que nos gusta el fútbol y también para los que nos gusta aprender, también para los que nos gusta ver a los equipos que tienen una... o que van en busca de algo sin miedo al resultado. Entonces yo creo que es una alegría para todos. Gabriel, volviendo al partido, habló de la parte defensiva. ¿Qué análisis hace de la evolución de su equipo en la parte defensiva sin pelota a lo largo de estos partidos que dirigió? Bueno, creo que es muy simple en el hecho de que creo que en todos los partidos los duelos ganados fueron nuestros y eso es muy bueno, porque si no ganas duelo estás más cerca que el rival te lo gana y cuando te gana el duelo estás más cerca o defendés más en tu campo. Pero todavía no hice un análisis porque creo que todavía ni tiene valor ni nada. Esto recién empieza, no se puede valorar algo que estás transitando, que estás en el medio del mar y todavía falta mucho. Pero no valoré, pero sí creo que el equipo defensivamente está trabajando bien, que lo más importante es el delantero, ¿no? Como se vio en cancha de Tigre que el delantero centro nuestro roba un balón en el área y no creo que, no sé si no fue el gol o tuvimos la ocasión de goles. Eso es el compromiso que tiene este grupo. Buen día, Gabriel, ¿cómo le va? Gonzalo Toresco, Parase Sports. Quería consultarte si has tenido la posibilidad de ir a observar el torneo canteras de América, la corrijo, si has tenido la posibilidad de ir a verlo, los partidos de Neuls y demás equipos, debido a que en sí tu función es la formación de jugadores y de darle la posibilidad quizás de a un jugador de que juegue en primera. Sí, sí, estuve. Estuve el domingo cuando fue la inauguración, que nosotros no tuvimos entrenamiento. Yo estuve por la mañana y después no fui más porque justo los horarios no están. A veces sí voy, pero me gustaría, me gusta más ir a ver a Newell. A los otros equipos no lo vi, pero si voy, voy a ver a los chicos. Igualmente te digo que tengo un compacto de los partidos que hacen, lo veo. Pero lo veo en la computadora, en el ordenador y no en vivo. Aurel. Yo te he consultado porque allí está Valentino Acuña, un baluarte de la Selección Sub-17. Quizás en un futuro lo podrías tener en cuenta. Si es lo que está diciendo vos, ojalá. Yo te consultaba eso. La verdad que sí lo veo, lo vi, pero no puedo dar una valoración del chico viéndolo. Solamente creo que llevo haberlo visto ocho partidos nada más. Y lo que hay que hacer es animarlo que siga en su etapa formación normal y tratar nosotros los entrenadores de no ser tan tan malos y de quererlo apurarlo al chico porque a veces nosotros somos tan malos que lo queremos apurar y le estamos haciendo un mal. Entonces eso también tenemos que, los entrenadores tenemos que estar atentos. Gabriel, decías recién que esto recién empieza y van 19 partidos de torneo local más uno de competencia de Copa Argentina, más lo de Sudamericana. ¿Cuándo deja de empezar para vos esto? Y si también en consonancia con eso, seguís pensando en la importancia del tiempo como una paciencia que hay que tener en el mediano plazo. ¿Cuando vos empezaste tu trabajo a los 4 o 5 meses empezabas o ya estabas? Por supuesto que recién empezaba. En este caso particular, la pregunta también es porque como vos sabés los tiempos en el futuro son muy cortos y vos incluso la otra día dijiste tal vez no sé cuándo voy a estar y cuándo no. Para, del punto de vista de ustedes, esta profesión es muy corta a la vista de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes califican. Ganó, perdió. Perdió, tiene que decir... ¿Quiénes son ustedes? ¿Los dirigentes? Dirigente, periodismo, lo que quieras. ¿El mundo del fútbol? No, 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 no. Yo sacaría a los jugadores y sacaría al hincha. Yo diría a los dirigentes, a los entrenadores, a los periodistas. Sí, ese es el ganar o perder. Perdés te vas, ganás te quedás. Es así. No es el mundo del fútbol porque hay que sacar a los jugadores, hay que sacar al hincha que son los más lindos y los más importantes. Y después del tiempo y la paciencia, las dos cosas nos dicen, qué es tiempo y qué es paciencia. Después, ya lo dije, para construir una casa se lleva tiempo. Si vos querés apurarla, capaz que dentro te viene una tormenta y te la sopla. No, la historia esta de los chanchitos y de las... ¿La sabés? Sí. Ahí tenés la respuesta. Entonces, es muy simple. Y en toda construcción lleva. Que después me tengan más o menos paciencia o tomen la decisión de que no estaré. Lo saludaré. Estaré triste, por supuesto, pero muy tranquilo de haberlo dado todo. Que es lo que hago y me levanto cada día. Poder tratar de darlo todo y después es otra cosa. Gabriel, acá uno de los colegas te habló la palabra evolución. Siguiendo con esa palabra, notás en los últimos encuentros, notás una evolución en el juego, en la idea, en lo que vos querés darle al equipo. Sí, 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 lo noto. Sí, lo noto y lo reconozco y lo visualizo. Gabriel, ¿cómo estás? Lucas Romero para echar la técnica. Te consulto porque hace un rato comentabas que al jugador se le tienen que dar herramientas que vayan más allá de lo futbolístico. ¿Cuáles son esas herramientas y qué aporte das desde tu lugar para brindarle esas herramientas? Bueno, siempre dije que no solamente es importante lo que haga un jugador dentro de un campo de juego, sino también fuera del campo de juego. Yo creo que hoy se requiere, hasta nosotros, y yo creo que también ustedes, también, hoy hay que prepararse porque hoy ha cambiado muchas cosas y hay muchas opiniones externas. Entonces, también, y uno que está y que es un trabajo público el nuestro, que eso lo que hace es que todo el mundo pueda opinar o pueda dar su parecer. Y hay que estar preparado. Entonces, ¿qué hacemos? Hay muchas cosas. Para mí es muy importante que el chico sepa o que entienda de qué va esta profesión, de qué es ser jugador de fútbol, cuáles son los conceptos, qué tiene obligaciones, tiene responsabilidades. Es una persona que comunica y que puede dar comunicar a un chico que recién empieza y lo ve como un ídolo. Entonces, todas esas cosas nosotros le damos mucha importancia porque también creo que también es algo lindo de darle, también dejarle, eso no solamente que le pateeco y le pegue bien o no a la pelota. Las otras cosas también son importantes. Gabriel, ¿ha utilizado distintos equipos en distintos partidos para las dos competencias? Si bien el próximo partido, el que tiene reciente Newes, es el contra Lanús, pero el miércoles tiene el pase, supuestamente, a la segunda fase, si gana, contra Blooming. Le quería consultar si tiene pensado ese mix para el partido, para cuidar a algún jugador para la Copa. Voy a poner el sábado a los que crean que puedo hacer un resultado positivo, como siempre, y el miércoles cuando terminaré a las once y media, empezaré a analizar el próximo rival y tomaré la decisión de que juegues el miércoles. Gabriel, ¿cómo te va? Diego Pablich, del diario Lé. Reciente preguntaron por Bielsa, que me imagino que es uno de tus faros en tu carrera como futbolista y también como entrenador o que te llevó a ser entrenador. Y reciente preguntaron por este mundo loco del fútbol, sobre todo en Argentina, donde los tiempos por ahí no son los de un proceso, los de un proyecto. Y pienso en Bielsa, que elige mucho eso para poder llevar adelante lo que él quiere en los lugares donde trabaja. Quiero preguntarte a vos, desde lo personal, ¿qué pones en la balanza para aceptar esta locura de lo que es el mundo del fútbol? Bueno, ya poner en la balanza que tenés más para perder que para ganar, ya es una locura. ¿Por qué? Porque tenés más para perder que para ganar. El problema es cómo vos trabajás eso, cómo uno trabaja, porque en mi caso personal yo tuve la suerte de poder ganar acá en este club. Y cuando asumí esto, yo tengo todo para perder. ¿Por qué? Porque si te van mal las cosas, ya se olvidan o ya no te van a querer, pero como yo no. A mí eso no me hace ni más ni menos importante y a mí lo que me gusta es tratar de hacer lo que yo siento. Pero de la base de eso, que tenés más para perder que para ganar, igualmente digo que también hay más para ganar, depende cómo uno se lo toma lo que es perder y ganar. Yo hoy, por ejemplo, te digo que yo estoy ganando un montón. ¿Por qué? Porque vengo todos los días acá. Y yo la paso muy bien. No la paso nada mal el día del partido y si el resultado, bueno, eso no la paso bien. Pero tampoco disfruto la victoria, tampoco, bueno. Y después, cuando dejas cosas que es más de los sentimientos de uno y las dejas. Entonces, a partir de esos dos conceptos, es una locura. Pero también déjame decirte que el fútbol a mí me dio todo. Y a mí me gusta mucho. No sé si voy a seguir la locura, pero hoy elijo seguir con esta locura. Es un poco loco, ¿eh? No, qué loco, no. Yo no soy nada loco. Bueno, Gabriel, no pudimos hablar con usted antes de los partidos hace un tiempo. Fue presentado Maxi Rodríguez, o presentó el partido homenaje. Usted dijo que estaba cansado hace un rato. ¿Va a jugar ese partido? ¿Se está preparando? Y si no, ¿va a ser actor con Pablo Pacho? Lo del jueves pasado no es culpa mía, y no de Juan, y no de la emoción. La verdad, les digo sinceramente, se me pasó. Le tenía que dar una contestación, que Juan siempre está toda la semana para hacerle... Y se me pasó. Pero no, porque no quería. Se me pasó, y se me pasó, y después... Es por la pregunta que no se le hicimos en su momento. No, sí. ¿Está entrenando? De jugar, empecé un poquito a entrenar, pero a los tres minutos y medio me aburrí, y me fui. ¿Y actor? Y de actor, no, soy muy malo, tuvimos que grabar ese pedazo de 45 segundos, 8 veces, imagínate lo malo que soy, ¿no?